¡Suscríbete al canal! 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 que han permitido que la agrupación prevalezca. En este lapso de tiempo han pasado por la subvertida un poco más de 300 personas. Y me llega una de regocijo saberte, en este momento hay un grupo, que es este grupo de artistas maravillosos, que se dedica un tiempo a preparar cada concierto, cada ensayo de modo tal que se pueda lograr esto que se está logrando. Y es mantener aquí en Bogotá, especialmente, la música antina colombiana. De manera pues que, a todos, para todos, mi más rendido agradecimiento y tener también a esa voz maravillosa que lo ha sido Jorge Antonio Beca, con quien me une una amistad en muchos años, solamente de hecho es el cambio cristiano, desde el punto de vista del arte de la música. De manera pues, para todos, mil gracias y que el gran Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!